Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro curso de farmacología de urgencia. ¿Por qué importa la farmacología en la urgencia? La verdad es que hay un sinnúmero de razones por las cuales el conocimiento de farmacología es importantísimo para aplicarlos en nuestro día a día. ¿Cuánto se demora en hacer un fármaco? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuáles son sus costos? Dentro de muchísimas otras razones. Y ahora vamos a hablar específicamente de alguna de estas causas y por qué importan en un caso específico, en los pacientes leves. En los pacientes leves en general tendemos a usar drogas simples, drogas de bajo riesgo, drogas con bajo efecto de adversos, la mayoría de las veces relativamente baratas. ¿Por qué importa entonces tener este conocimiento cuando la verdad es que, por así decir, no hay mucha diferencia entre una y otra? No hay gran diferencia para un paciente en si hace muy poco efecto adverso o muy, muy poco. No hay mucha diferencia en si me demora en pasar los 5 o 10 minutos del tratamiento. ¿Por qué importan estos pacientes? Cuando estamos hablando de pacientes leves, es súper importante que tengamos claro quiénes son estos pacientes. En general, leves a moderado en las distintas categorías nos referimos al C3, C4, C5, escalas de triage de Manchester, en el M3, M4. Y así vamos con las distintas escalas o clasificaciones. Pero en general hay que tener súper claro esto. No son los pacientes graves, no son los pacientes críticos. Son los pacientes que la gran mayoría de las veces podrían estar caminando por la calle y tienen un problema puntual por el que vienen a consultar. 70-90% del volumen total de lo que tendremos en la urgencia son estos pacientes. Son pacientes leves que muchas veces no requieren, o la mayoría de las veces, no requieren hospitalización. Los pacientes que algunos C3 van a requerir hospitalización, pero la gran mayoría del conjunto de C3 a C5 se puede seguir manejando en su domicilio. Y el volumen es muy grande, eso es importante. Ejemplificando un caso típico de este tipo de pacientes. Un paciente con un síndrome diarrédico agudo. Es un paciente de 28 años, 5 morbilidades. Un paciente per se de bajo riesgo. Está con signos vitales que la frecuencia cardíaca está levemente aumentada o con la pérdida de volumen en 94, frecuencia respiratoria totalmente normal en 16, una temperatura levemente subfebril de 37.3, presión totalmente normal. En este cuadro, este hombre lleva 27 horas de diarrea y tuvo en el principio de su cuadro dos episodios de vómito, pero ya se encuentra sin náuseas. Refiere que ha tenido dolores abdominales tipo cólicos. Y en mi examen físico no hay irritación peritoneal, no focaliza el dolor. La verdad es que un abdomen levemente sensible de forma difusa, sin irritación peritoneal, nada que nos asuste. Traten de pensar en el último año de todo este tipo de pacientes que han atendido y traten de dar o poner tres estrategias de tratamiento que hayan utilizado en cuanto a los fármacos para estos pacientes. Traten de hacer el ejercicio de ver qué tan probable o en qué porcentaje usan cada una de estas estrategias ustedes. Nosotros hicimos este ejercicio con nuestros becados y nos dio que estas tres estrategias en general. La primera estrategia era rehidratar al paciente, dejarle 500 ml de suero fisiológico y junto con eso darle alrededor de 10 mg de metoclopramida más 100 mg de quitoprofeno. Algunos le agregaban un poco de vía de él. Eso implica llegar con el paciente, preparar fármacos, pincharlo, puncionarlo, una vía venosa periférica, dejarlo con una bajada de suero rehidratándose 15 a 30 minutos. La otra estrategia que plantearon es dar un bolo directo, tratamiento endovenoso con 30 mg de quetorolaco, 1 ml de vidadil fuerte y 4 mg de ondacentrón. Todos medicamentos que podemos funcionar y pasar en un bolo directo y luego dar de alta al paciente. Y la tercera estrategia era simplemente dar de alta al paciente, dejándole una receta con tratamiento oral, con medicamentos para las molestias y rehidratación de forma oral. En general, la gran mayoría de nuestros becados y residentes plantearon las primeras dos estrategias. Más o menos en un 40% la primera estrategia, en un 40% la segunda y en un 20% la tercera. Traten de hacer este ejercicio, vean qué le dejarían y esto lo vamos a retomar al final del video como siempre. Nosotros tenemos que tener muy claro cuando les hablaba al principio de los volúmenes, de los pacientes leves. Nosotros en la urgencia, nuestra función en gran parte es ser los guardianes, los gatekeepers, los porteros que diferencian la atención extra hospitalaria, el paciente ambulatorio que puede estar en su domicilio o caminando por la calle, versus el paciente que ingresa, el paciente que ingresa al setting hospitalario y en el cual, al estar ya hospitalizado, empiezan a justificar muchas cosas de tratamiento, de estudio, solo porque está lo suficientemente grave para estar adentro de un hospital. Nosotros somos, por así decir, caronte de la mitología griega, quien elige y separa quienes van al otro mundo versus quienes se quedan justamente en el actual. Hacemos la diferencia, igual que Heming en la mitología de los vikingos, y somos los porteros de distintas cosas. Y al ser porteros, nosotros consideramos, o los gatekeepers, o los guardianes, somos guardianes también de los efectos adversos, porque claramente los pacientes hospitalizados se someten a muchos tratamientos, a muchos exámenes muchas veces que se justifican solo por el hecho de estar hospitalizado. Todos los tratamientos, exámenes, intervenciones tienen efectos adversos y por ende de hiatrogenia. Si yo pongo un paciente que debería estar caminando por su calle y lo hospitalizo justamente por un cuadro que no tenía indicación, van a someterle una gran cantidad de intervenciones que no estaban indicadas. Y si es que no estaban indicadas, son hiatrogenias. Los costos claramente son mucho más altos de un paciente hospitalizado que versus un paciente tratándose en su casa. Y asimismo los tiempos. ¿Y por qué es importante los tiempos? Un paciente hospitalizado va a pasar al menos un par de días de tratamiento ocupando un setting y un espacio clínico. Y en la urgencia es más importante aún, ya que yo estoy diferenciando esto y estoy trabajando con espacios clínicos limitados. Y tengo una sala de espera. Por lo tanto, que el paciente esté 5 minutos en el espacio clínico para hacer todo lo que necesita versus que esté 3 horas, es muy distinto. Cuando está 3 horas, está ocupando un espacio clínico que podría fácilmente, si es que no está indicado, haberlo tratado rápido y haber pasado a otro paciente de mi sala de espera para darle los tratamientos o estudios que requiere. Por lo tanto, la gestión del tiempo es muy importante en un servicio de urgencia. Acordémonos nuevamente, los pacientes leves son el foco de lo que vamos a hablar ahora. Y lo muy importante de este foco de estos pacientes leves es, como les decía antes, el N, la gran cantidad que atendemos. 70-90% de los pacientes que se atienden a un servicio de urgencia están en esta categoría. Y por lo tanto, el número es muy grande. Un servicio de urgencia que atiende 100.000 pacientes al año significa que 90.000 a 70.000 de los pacientes que atiende están aquí. Vámonos directamente a lo que nos consiente. Efectos adversos y farmacología. Imagínense un fármaco que tiene solo un 1% de efectos adversos. La verdad es que cuando me dicen un fármaco en 1%, ¿qué importa? I don't care, no me interesa. La probabilidad de que le pase este efecto adverso a mi paciente y yo se lo estoy dejando es muy baja. Ni siquiera la pienso, ni siquiera la analizo. Solo le indico el tratamiento. ¿Cuál es el problema? Hagamos un análisis. Yo trabajo en turnos de 8 horas. Si estoy justamente asignado a una zona de tratamiento de pacientes leves, en un turno de 8 horas puedo atender 30 o 40 pacientes por turno. Si es que yo hago 5 turnos a la semana, eso implica que estoy atendiendo 150 o 200 pacientes por semana. Y si esto lo llevo al año, 52 semanas en el año, estoy atendiendo 7800 a 10400 pacientes. 1% de efectos adversos, despreciable. Pero cuando lo empiezo a analizar sobre el N de pacientes que atiendo en el año, la verdad es que estoy generando, si entrego este tratamiento con un 1% de efectos adversos a todos los pacientes, 78 a 104 efectos adversos por año. Que son mi responsabilidad. Yo indiqué el tratamiento. Puede que esté justificado, sí. Pero ya un 1% deja de ser tan despreciable cuando analizo los números globales. Vámonos a un ejemplo específico. Antiinflamatorios no esteroidales. Uno de los medicamentos más ampliamente utilizados en los servicios de urgencia. Efectos adversos, 0,1 a 0,3% de riesgo por muerte, de riesgo de muerte por hemorragia digestiva alta. La verdad es que 0,1 a 0,3. Uno en mil a tres pacientes cada mil va a tener este efecto adverso. Cuando yo se lo indico a un paciente, totalmente despreciable. La probabilidad de que esta persona que yo le estoy indicando tenga este efecto adverso es nula. No se lo voy a dejar de indicar a nadie por eso. Pero vamos a nuestro análisis general. Atiendo 7,800 a 10,400 pacientes a año. Si es que le dejo el tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales a todos estos, voy a estar generando entre 8 y 31 muertes por hemorragia digestiva alta al año. Si todos tenían indicado el tratamiento, perfecto. Si me voy al otro ejemplo, ninguno de los pacientes tenía indicado y se lo estoy dejando por si acaso, se lo estoy dejando para que no me molesten. Ojo, si no estaban indicados, estoy matando a estas personas. 8 a 31 pacientes al año. Si esto lo lleva a una conducta estándar de todo un servicio de urgencia que tende 100.000 pacientes al año. 80 a 300 muertes por hemorragia digestiva alta. Cuidado, cuando analizamos los números globales, estos riesgos tan bajos empiezan a ser significativos. Y ahora yo les doy otro ejemplo. Los antiinflamatorios no esteroidales vamos a entrar más allá después en las clases que vamos a tener en el curso de farmacología. Pero tienen diferencia significativa entre efectos adversos y poca diferencia en efectividad. Por ejemplo, el quitorolaco tiene alrededor de 10 a 20 veces más riesgo de generar hemorragia digestiva que el ibuprofeno y el ketoprofeno. Lo voy a establecer como dos tipos de AINES. El tratamiento A y el B. El AINES A le vamos a poner un riesgo de 0,05% de riesgo de generar una muerte por hemorragia digestiva alta. Y el AINES B un 0,5%. Voy a poner el ejemplo de que yo siempre eligiera uno o siempre eligiera el otro. Si es así, asumiendo que atiendo alrededor de 10.000 pacientes al año, si yo siempre elijo el que tiene el riesgo más alto de 0,5 en vez del de 0,05, voy a estar matando 50% al año en vez de 5. O sea, 45 muertes más por hemorragia digestiva alta versus que si yo eligiera el tratamiento con menor riesgo. Es por esto que estos efectos adversos tan pequeños son importantes de manejar cuando trabajamos en los servicios de urgencia. Vámonos al costo. Un tratamiento que vale 1.000 pesos más caro, lucas más caras, 2 dólares más caros. La verdad es que con los costos de la atención médica de hoy en día, esta diferencia es nada. No me interesa, no me importa. Pero bueno, llevémoslo de nuevo a nuestra análisis global. 7.800 a 10.400 pacientes al año, que yo indico el tratamiento que es levemente más caro. Es el tratamiento levemente más caro, puede implicar 7.800.000 a 10.400.000 pesos al año o 15.000 a 20.000 dólares. Solo por esa pequeña diferencia. Son recursos que en un sistema de recursos limitados, no importa que lo pague, el paciente, su ISAPRE, su seguro o el sistema, el sistema de salud pública, hacen diferencia. Son recursos que no se van a poder gastar e invertir en otras cosas. Por lo tanto, si es el seguro, eso va a implicar que el seguro va a ser más caro para todos. Si es que es el sistema público, significa que no voy a poder remodelar un equipo u otro. Y acá estoy hablando de una mínima diferencia. Pero normalmente los tratamientos pueden tener grandes diferencias de costo. Ok, si el medicamento ha demostrado que le estoy dejando que es más caro, ha demostrado ser más efectivo, tener menos efectos adversos, ser más eficaz, perfecto. Lo indico y por eso estoy indicando algo más caro. Pero dentro de lo que es la farmacología hoy en día, hemos visto que hay un montón de medicamentos que la verdad es que tienen la misma efectividad, los mismos efectos adversos. Pero uno es mucho más caro que el otro, ¿por qué? Por el push y el empuje de las empresas farmacológicas, de las empresas farmacéuticas. Y muchas veces eso, terminamos indicando tratamientos mucho más caros. Un ejemplo súper sencillo, metoclopramía y onda central. Tienen sus diferencias, en efectividad son muy parecidas, la metoclopramía un poco más rápido, el onda central un poco más lento, la metoclopramía menos de un 1% de efecto de histonía cuando la pasamos lento, el onda central mucho menos que eso. Pero, en costos, un onda central anda alrededor de los 4.000 pesos, que esos son como alrededor de 10 dólares, versus una metoclopramía que sale menos de 500 pesos o menos de un dólar. Por lo tanto, hay una diferencia bastante grande en tratamiento y en dos tratamientos súper básicos y estándar. Debo saber por qué elijo los medicamentos. Si está justificado el más caro, perfecto. Pero si no está justificado, ¿para qué vamos a incurrir en gastos innecesarios? Tiempo. Un tratamiento endovenoso, con bajada de suero, que voy rehidratando, paso un suero en 20 minutos, claramente es mucho más lento que un tratamiento endovenoso directo. Que la enfermera va, funciona y pasa un bolo. Y eso es mucho más lento que un tratamiento que yo indico, ¿verdad? Y que van, le entregan las pastillas y se las toma. Y eso incluso es más lento que solo dar la receta para que siga su tratamiento en la casa. Pero, ¿qué hace? 5 minutos de diferencia de tratamiento, 10 minutos. La verdad es que, de nuevo, de pasarte despreciable, en un caso, lo llevamos al análisis global de todas las atenciones al año. Y esperen, hagan el cálculo, 5 minutos más, son 39.000 a 52.000 minutos al año. Muchas horas, y si lo llevo a días, son 27 a 36 horas de ocupación de un espacio clínico de atención, que está ahí, bloqueado. Versus, si es que yo eligiera el tratamiento que toma 5 minutos menos. O sea, esto, en cuanto a eficiencia del sistema y del servicio, es gigantesco. Y ojo que hay tratamientos que son mucho más lentos que otros. Por lo tanto, esas pequeñas diferencias en tiempo son muy importantes. Es tiempo en que yo podría estar viendo, como les dije antes, un paciente de la sala de espera, un paciente que fue categorizado como leve, pero tenía algo grave. Y si yo lo paso antes, lo identifico antes. Puedo ser, justamente, ver muchos más pacientes en el año con ese tiempo, etc. Vamos a nuestro caso anterior, nuestro síndrome diarréico. Los tres tipos de tratamiento. El endovenoso con rehidratación endovenosa. Se demora aproximadamente 30 minutos entre que le preparan el fármaco, lo puncionan y pasa el tratamiento. El segundo ejemplo de tratamiento endovenoso, pero en bolo directo. Alrededor de 7 minutos entre que le preparan el fármaco y administran directo la enfermera. Y el tercer tratamiento, darle a alta solo con una receta. Los tres minutos que me demoran escribir la receta y darlo de alta para el tratamiento oral. Eso, por un turno de 8 horas, ya tiene una gran diferencia. 15 a 20 horas de tratamientos, en el primer caso. Versus 1,5 a 2 horas de tratamiento, en el segundo caso. Cuando lo llevo al año, la verdad es que son muchísimas las diferencias. 162 días de uso de espacios clínicos si todos mis pacientes los trato de esta forma lenta, con suero, con bajada y rehidratación. Versus 16 a 38 días si es que los trato solo con la receta o les paso algo directo y los mando para la casa. Mucha, mucha, mucha diferencia en cuanto a uso de espacios clínicos. Traten de hacer este mismo ejercicio con tres tipos de tratamiento para un cuadro similar. Traten de analizar el costo del tratamiento 1 versus el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Acuérdense que los costos son diferenciados. Cada cosa tiene distinto valor. El uso, la primera estrategia, incluye el uso de recursos de enfermería, la punción venosa, el uso de una bajada de suero, los tratamientos de rehidratación, más el costo de los fármacos. La segunda estrategia incluye casi lo mismo que la anterior, menos la bajada de suero y los utensilios y con menos utensilios de enfermería, más los fármacos. Y la tercera estrategia no incluye ninguno de esos costos. Hagan el análisis de cuánta diferencia de costo tienen estos tratamientos en el año y se van a sorprender. Hagan la diferencia, también busquen los efectos adversos. Con los efectos adversos de tratar a alguien endovenoso versus oral, también puede que se sorprendan. Entonces, amigos, en urgencia, los pequeños detalles realmente marcan la diferencia. Como en esta misma foto que tenemos acá, que el pequeño detalle del sombrero hace que el personaje de la izquierda aparezca rápidamente, pensamos en Hitler, versus el personaje de la derecha, Charles Chaplin. Totalmente distinto. Este pequeño detalle puede marcar toda esa diferencia. El N en la urgencia y en los pacientes leves es lo que hace que pequeñas diferencias de costo, pequeñas diferencias de efectos adversos, pequeñas diferencias de tiempo de tratamiento, marquen una gran diferencia sobre todos los pacientes que vemos y sobre el sistema. En urgencia, el N es muy importante y, por lo tanto, debemos conocerlo. Debemos conocer estos detalles, debemos analizar si justifica un tratamiento más lento o si justifica un tratamiento más caro o si justifica un tratamiento con un poco más de efectos adversos. Y con eso lo ajustamos al caso, pero teniendo claro que vemos muchos pacientes en el año. Por lo tanto, eso es, amigos. Los esperamos en los siguientes módulos de nuestro curso de farmacología. Chao. Chao.